Cuenta cuentos A la cama, monstruito, de Mario Ramos ¡A la cama, monstruito! ¡Te voy a agarrar! ¡Ay! ¡Calma, calma, monstruito! Mira que papá va a enojarse ¿Comprendes? No, en brazos, en brazos no Ya te dejo Da un beso a mamá y luego sube a tu habitación ¿Entendido? Beso, mamá, no Bien, pues entonces será mamá quien te va a dar un beso muy grande Buenas noches, cariño Antes de ir a dormir hay que dar un beso a los demás ¡No! Te lo advierto, monstruito No vuelvas a bajar Vamos a la cama ¡En brazos! ¡Oh, no! ¡Qué asco! Te he dicho muchas veces que esto es un cepillo de dientes y no un cepillo de grifos ¿Qué? ¿Llega o no llega esta caca? Si pierdes el tiempo, no voy a tener tiempo de leerte un libro ¿Terminaste? ¡Ya es hora! ¡Vamos a la cama, monstruito! Le dice el papá ¡Cuidado! ¿Te vas a caer otra vez este? Siempre eliges el mismo Hoy será papá quien escogerá el libro ¿De acuerdo? ¡No! Bien, pues... Ven a mi lado y tranquilízate Y después a acostarte Una tarde, Mac se puso su vestido de lobo Hizo una tontería y luego otra Y colorín colorado este cuento se ha acabado ¡Vamos a la cama, monstruito! ¡Ah, no! De ninguna manera, voy a enojarme La cama es para dormir Y no para bailar una zamba encima ¡Tengo sed! Otra forma de ir haciendo tiempo Ya... y si... ya bebiste bastante ¡Ay! ¡Tengo mucha sed! De acuerdo Voy a buscarte un vaso de agua Ahora, cierra sus ojitos Y duerme hasta mañana ¡Buenas noches, cariño! Buenas noches, papá monstruo Y colorín colorado Este hermoso cuento De... A la cama, monstruito Hoy se ha acabado Lo pasamos por un zapatito roto Y esperemos que mañana No se cole damita A ladrar otro poco A ladrar otro poco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!